Digo, obviamente como cualquier pareja hemos tenido problemas, ¿no? De repente, ¿no? Como siempre, pero pues sí creo que más bien fue como este año en el que tuvimos como más como estas pláticas de, híjole, ya de repente ya no hay el mismo proyecto de vida y de repente ya no coincidimos en muchas cosas y de repente pues sí ya te das cuenta de que ya no son tan equipo como antes, ¿sabes? Y por el bien de todos decidimos ya separarnos. Te das cuenta de que no puedes forzar las cosas tampoco y no puedes tampoco obligar a tu pareja a ver la vida y todo de la misma manera en la que tú la ves y si te das cuenta que lo están viendo completamente diferente, pues hay que tomar decisiones por el bien de todos, ¿no? El estar bien tú y que él esté bien también para que nuestro hijo esté bien.